Piensa Positivo Elena White declaró La sociedad la componen las familias, el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Una sociedad de elevada posición o una sociedad decadente están determinadas por los modales y por la moralidad de la juventud que la envuelve. Según se eduque a los jóvenes y en la medida en la que se vivan o no los valores en la infancia, la sociedad será elevada o decadente. Si a los niños se les deja sin patrones de referencia, sin instrucción ni control, la sociedad futura tendrá un perfil decadente. Las compañías que frecuentan nuestros hijos en la juventud, los hábitos que adquieren y los principios que adoptan indican cuál será el estado de nuestra sociedad en el futuro. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu Santo. Si se cumple la voluntad de Dios en el corazón, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Este patrón de conducta será la referencia para que nuestros hijos construyan una sociedad de elevada posición. La atmósfera que envuelve nuestros pensamientos llena toda la casa y se traslada a cada miembro de la familia. Los padres crean de forma determinante la atmósfera que reina en la casa y donde hay acuerdo entre padre y madre, los niños participan del mismo espíritu. Es el derecho de nuestros hijos poder respirar una atmósfera de paz y de servicio. El carácter que transmitamos a nuestros hijos será el carácter que exhibirán en la sociedad y así será el impacto que ejercen sobre ella. En el hogar deben establecerse reglas y los padres deben ser un ejemplo vivo del cumplimiento de cada una de las normas establecidas. Los hijos se educan por el aprendizaje de lo que ven en sus padres. Es nuestra responsabilidad y su derecho que aprendan a respetarse a sí mismos, a ser fieles a Dios, a tener buenos principios, a respetar y obedecer la ley de Dios. Estos principios regirán su vida y los pondrán en práctica con los demás y formarán parte de sus habilidades sociales. El resultado será una sociedad de elevada posición y segura, también confiable. Y recuerda que hoy puede ser un gran día.